Sebastián Abreu firmó con el 25º Club de su carrera y entró al Guinness. Sebastián Abreu hizo historia este jueves al firmar su vínculo con el 25º Club de su carrera e igualar así un récord mundial. El delantero uruguayo se convirtió en el nuevo refuerzo de deportes Puerto Montt. Con este fichaje en la primera vez del fútbol chileno, el ex punta del seleccionado Charrua iguala el récord mundial establecido por el alemán Lutz van Nenstiel. Ambos son los futbolistas con más clubes en sus carreras. El ex jugador europeo se retiró en 2011, pero Abreu aún tiene hambre de gloria. En diciembre, el punta regresará al Santa Tecla de Ecuador en donde jugó en 2016. Con esta institución buscará levantar el trofeo de la Conca Champions. No es mi prioridad. Aunque por un tema de decantación, a medida que voy experimentando nuevas experiencias, se va dando, había comentado Abreu en diálogo con Infobae al ser consultado por el récord de Guinness. La carrera de Sebastián Abreu. Defensor Sporting, Uruguay, 1994-1996. San Lorenzo, Argentina, 1996-1998. Deportivo de la Coruña, España, 1998-2004. Gremio. Gremio, Brasil, 1998. Tecos, México, 1999-2000. San Lorenzo, Argentina 2000-2001. Nacional, Uruguay, 2001-2002. Cruz Azul, México, 2002-2003. Nacional, Uruguay, 2003. América, México, 2003. Nacional, Uruguay, 2004-2005. Dorados de Sinaloa, México 2005-2006. Monterrey, México, 2006-2006. San Luis, México, 2006-2007. Tigres, México, 2007. River Plate, Argentina, 2008. Beitar, Jerusalén, Israel, 2008. Real Sociedad, España, 2009. Arisalónica, Grecia, 2009. Botafogo, Brasil, 2010-2012. Figueirense, Brasil, 2012. Nacional, Uruguay, 2013. Rosario Central, Argentina, 2013-2014. Aucas, Ecuador, 2015. Sol de América, Paraguay, 2016. Santa Tecla, El Salvador, 2016. Bangu Atlético, Brasil, 2017. Central Español, Uruguay, 2017. Deportes Puerto Montt, Chile, 2017-2014. Actualidad.